Hola, hola mis amores, ¿cómo les va? ¿todo bien? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los riesgos generales para la tarea, los riesgos específicos del sector, de la molienda, ¿no? El ambiente de trabajo, en fin, ¿no? En fin, te dan una información general de la elaboración, ¿no? De la yerba mate, ¿no? Yo ahí hice yerba mate, té y molienda, ¿no? Pero yo me enfoco más a yerba mate porque es el evento de yerba mate, ¿no? Bueno, otra hojita de los tés o infusiones, es la biodiversidad en el mate misionero, buena información, es del Ministerio de Agro y la Producción, bastante informativo, aunque sean chiquititos. ¡Gracias! 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 Bueno, este es uno de los stands que pude, porque cuando yo llegué había bastantes personas, bastante gente, ¿no? Y ya incluso cuando yo llegué ya había gente haciendo cola y bueno, digamos, los de prensa íbamos por otro sector, entonces justo vi había bastante gente haciendo cola para entrar. Este es uno de los stands que había, acá está por ejemplo, este es más, se ve que es té en hierbas, ¿no? Así que acá está la dirección por si quieren entrar e informarse. Y por último, depende de los stands, no, este creo que era todo de lo mismo, del mismo. Este es el mismo de la bolsita, ¿no? Que, de hecho, hierbas del oasis. Te daban, no sé si era el tema del té, de la información de los tés, que además de esa información, te daban estos saquitos de té, están cerrados por hecho, de hecho para mostrárselos, es un típico saquito de té, ¿no? La bolsita, el, digamos, el té o la hierba de té, con la tirita. Pero se los quería mostrar así, cerraditos, todos los días. Son esos mates, hermosos mates de aceros inoxidable, de Ligín, del Instituto Nacional de la Un aplauso para estos matesitos de la mate de Atención. Gracias al Instituto Nacional de la Hacienda. Francia. Hasta Moholi. Francia. 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 Fin. Francia. No reconociera de hierbas del oasis, me parece que es de otro esto, también hierbas, acá Porque tengo una abierta todavía, cuando termine la otra, después les contaré a ver cómo me parecieron Y si no, me hacen recordar abajo, que les comento Y bueno, es eso básicamente, bueno, esta es la bolsita Y básicamente, tema organización es bien Muchísimas gracias, gracias ¿Ustedes están por acá? ¿Están en la capital? Sí, en San Martín ¿Ah, en San Martín? Sí Yo tengo marido en San Martín ¿La familia Carrefour de San Martín? ¿Acá quedan pastas? Sí, sí, sí ¿En San Martín? Sí, sí, ahí tiene acá el espollito, está todo lo largo ¿En San Martín? No fue gran cosa, pero digamos, estaba bien organizado, había gente que si necesitabas ayúdate, incluso la misma gente de los diferentes stands, y bueno, en la rural hay varios pabellones, varios sectores, o sea, varios lugares cerrados. No estaba mal el tema de la ubicación, porque era el primer pabellón que tenías al entrar, o sea, que no había problema, y yo creo, en mi opinión, que tema geográfico, porque se habrán dado cuenta de los otros eventos de Jeroboam. ¡Suscríbete al canal!